¿Por qué se mudó a Londres y entonces a los Estados Unidos? Bueno, de México a Londres fue porque mi papá tuvo un nuevo trabajo. Trabajaba para un banco, trabajaba para Wells Fargo, pero era la parte internacional de Wells Fargo. Entonces le ofrecieron un nuevo poste en Londres, dijo que sí. Entonces nos cambiamos de México a Londres, pero cuando nos cambiamos yo no hablaba inglés, puro español. Sí. También fue por una vida mejor, ¿sí? Pues sí, puede ser una vida mejor porque era un trabajo mejor para mi papá, más dinero, más de todo. Y el banco iba a pagar todo lo nuestro, así que el banco pagaba por la renta del apartamento. Así que era, sí, una vida mejor, tal vez. Sí. ¿Me puede hablar sobre su experiencia cuando vivía en México? ¿Su barrio, su escuela, el estilo de vida? Claro, claro. En México yo iba a escuela católica, de chico, y era solamente para niños, no había niñas. Así que era mi escuela solamente niños, era muy diferente. Y, este, fueran las, este, las, ¿cómo se dicen? Las, este, las mojas, mojas, nuns. Sí, sí, sí. Mojas. Las mojas nos, este, eran las maestras, así que era muy estricto. Si hacíamos algo malo, me, 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 me pegaban en los dedos con este, con, ¿cómo se dicen? Este, rulers, este, reglas. Las reglas, las reglas, con las reglas me pegaban en los, los dedos, este, y, así que era muy diferente, ¿no? Entonces, cuando cambiamos a Inglaterra, no era escuela religiosa, no era escuela católica. La primera vez que había niñas en mi clase, muy diferente. Sí. ¿Por cuánto tiempo se quedó en Londres y cuándo se mudó a los Estados Unidos? En Londres nos quedamos dos años y nos cambiamos después, este, a California. ¿Por qué? Sí. ¿Y cuántos años tenías cuando vino aquí? Ah, este, cuando nos fuimos de Londres tenía siete o ocho años, así que chiquito. ¿Usted sintió un gran choque cultural cuando llegó a Londres? Sí, mucho, porque yo nada más conocía México, el clima en México con más calor, este, no hablaba inglés, y había muchos niños que, este, que me, ¿cómo se decían? Ay, se me va el español. Made fun of me. Sí, sí, sí. Me decían, este, porque no hablaba bien, así que era muy diferente. Sí. Y la lengua es muy difícil. Pues sí, también. Aprendiendo inglés fue muy difícil, hasta que en México tomaba inglés en la escuela, pero era muy diferente, no, este, fun with Dick and Jane, ese tipo de inglés, ¿no? Pero llegando a la escuela era muy diferente. Sí. Y más difícil. Ah, piensa que tu, que su tiempo en Londres ayudó a hacer el movimiento a los Estados Unidos más fácil, ¿sí? Yo creo que sí, porque, este, era una nueva cultura, y hasta, en California es más parecido a México. Sí. Es que Estados Unidos es más similar a México que Inglaterra y Londres, así que cambiando de México a Londres era muy difícil, pero regresando a México y luego a Estados Unidos se hizo más fácil. La clima, la... La clima, las personas, más, más, más como México. Sí. ¿Cuáles fueron sus impresiones positivas o negativas de los Estados Unidos antes y después de venir? Ah, de chiquito viviendo en México, este, mi familia no tenía muy buena idea de Estados Unidos. Pensaban que Estados Unidos era como un bully, que Estados Unidos dominaba el mundo y todo eso, ¿no? Y todavía mis, mis, mis familiares en México piensan eso, que Estados Unidos es como un big bully, ¿no? Pero, pero, entonces yo esperaba que, no, no esperaba, yo pensaba que así iba a ser la cosa, ¿no? Pero cuando llegué a Estados Unidos, pues no, para mí fue un lugar muy calmado, muy divertido, las personas muy, muy gentiles. Así que fue diferente de lo que expectaba. Oh, sí, es muy diferente. Porque usted ha experimentado discriminación en Londres o en los Estados Unidos? No en Londres, en Estados Unidos sí, pero ya de adulto. De chico, no, pero de adulto. Sí. Aunque no me veo muy mexicano, porque mi piel no es muy oscura. Tengo mucha sangre europea, de España y eso. Pero de todos modos he experienciado, este, que, you know, mexicano, vete, vete de aquí, ¿no? Ah, sí. Pero de adulto, no de chico. Sí. ¿Fue difícil para encontrar un trabajo? Ah, pues no, porque mira, este, fui a la universidad. Sí. Y salí de la universidad en bioquímica, encontré un trabajo inmediatamente en California. No, no fue difícil. Sí. Um, so, um, ¿ha luchado con su identidad en el pasado? Con... Es, es una pregunta porque mira, yo me, yo me considero americano, pero soy americano con mucho mexicano todavía, ¿no? Sí. Entonces es difícil, mi familia, el lado de mi mamá, todos son mexicanos. Pero, mira, regresé hace unos seis meses a México porque mi, mi abuela murió por el funeral. Y platicando con mis tíos, mis primos, era muy raro. Porque ellos todavía tienen unas ideas muy mexicanas, pero muy, híjole, muy diferentes de las mías, ¿no? Sí. Piensan que los, ¿cómo se dice? Los homosexuales. Sí. Los homosexuales, ay, tienen algo malo, ¿no? Así piensan muchos de mis, de mis familiares en México. Y es lo normal. Así que esos tipos de, de ideas son muy raras para mí, pero muy típico de mexicanos. Así que es difícil porque soy americano, pero mexicano, así que sí, es diferente. No sé, me considero americano primero, pero también con mucho mexicano. Sí. ¿Se siente que está asimilado a la cultura estadounidense? Sí, sí. Me dicen, este, el primo americano cuando voy a visitar. Sí. ¿Y hay elementos de su cultura que mantiene en su vida estadounidense? Sí, sí, mucho. Digamos, este, la comida, mi esposa, aunque es americana, muy americana, ella cocina muchas cosas mexicanas que he aprendido. Y los niños la comen, Atticus, mi hijo y Virginia comen mucha comida mexicana, vemos películas mexicanas. Ellos saben muchos de, digamos, este, como el Día de los Muertos, que es después de Halloween, es el, 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 el primero de noviembre, noviembre. Lo celebramos. No, sí, muchos de las costumbres mexicanas las hacemos aquí. ¿Y qué piensas que las reglas y las leyes de la inmigración? Sí. Sí, es complicado porque es importante que hagamos inmigración legal. Pero hay personas, yo conozco a personas en México que tienen la vida tan difícil, que entiendo por qué quieren venir y buscar trabajo. Y lo que, para mí es, son buenas personas. La mayoría de los inmigrantes ilegales son buenas personas buscando algo mejor para su familia. Sí. Y yo entiendo por qué lo hacen. Así que es un problema muy difícil. Sí. Ah, no tengo. Un momento. Claro, claro. ¿Había ideas equivocadas de los estadounidenses? ¿En México? Sobre México, sobre los mexicanos. Ah, sí, sí, sí. Ah, pues sí, mira, porque lo que pasa es que la mayoría de personas de México que vienen inmigrando aquí a Estados Unidos son los trabajadores, personas que no tienen educación. Así que muchos americanos piensan que los mexicanos son maleducados, son así, ¿no? Pero la cosa es que los mexicanos que van a la universidad, que hacen, que son doctores o profesores, pues se quedan en México. Así que los americanos no los ven. Así que la idea es equivocada, que la mayoría de mexicanos son ilegales, pues no, no, no es. Es que además los que vienen aquí buscan algo para ayudarlos. Y los que son inteligentes, trabajadores, se quedan en México y no los ven aquí. Sí. ¿Y cuándo aprendió inglés? En este, en primer año en Inglaterra, tenía este, siete años. Sí. No, va bien, va bien. ¿Cómo son las escuelas aquí diferentes que las escuelas en México? Pues mira, son, este, en México hay, más o menos, son dos tipos de escuelas. Las privadas, que tienes que pagar, que son muy buenas. Y las públicas, que son gratis, pero no muy buenas. Y la diferencia aquí entre pública y privada es menos. En México la diferencia es más. Si quieres tener una buena educación, tienes que ir a la privada. La escuela pública no es muy buena. Pero lo interesante es que viviendo en California y viviendo aquí en Massachusetts, la escuela pública en California es muy mala. Y ahí, este, pusimos a nuestros hijos en escuela privada. Porque la escuela pública era tan mala. Pero aquí en Concord la escuela pública es muy buena. Así que es al revés, ¿no? Sí. Muchas gracias. Mi placer. Muchas gracias a usted. Ok. Ok.